Hola, soy la maestra Andri Jiménez y te invito a que me acompañes en este recorrido de experiencias relevantes. Me desempeño como docente del área de lengua española para sexto grado del nivel primario, segundo ciclo, en el Centro Educativo Francisco del Rosario Sánchez, Centro Educativo de Jornada Extendida, el cual pertenece a la Regional 10, Distrito Educativo 1006. Las estrategias utilizadas para trabajar la unidad que presentaré son diversas. Para cada una de ellas, elegí una herramienta o aplicación que la complementara. De esta manera, pude planear diferentes actividades que permitieran a los estudiantes desarrollar las competencias planteadas y que pudieran reflexionar y practicar su aprendizaje de manera divertida y flexible. A continuación, te mostraré cómo integro las herramientas tecnológicas en mi clase. Uno de los contenidos más llamativos del mes de enero para sexto grado fue el texto funcional La Carta de Agradecimiento. Tomando como base la malla curricular priorizada para tiempos de pandemia, adapté las actividades del cuadernillo a mi plan de unidad y diario. Para ayudar a mis estudiantes a lograr las competencias planteadas, elegí diversas estrategias que complementadas con herramientas tecnológicas adecuadas, me permitieron trabajar actividades sincrónicas y asincrónicas y sacar el mayor provecho a esas herramientas. Las competencias fundamentales elegidas para trabajar en esta unidad son las siguientes. Comunicativa, desarrollo personal y espiritual, pensamiento lógico, creativo y crítico y tecnológica. Algunas de las estrategias utilizadas fueron video explicativo, lectura divertida, el juego, presentaciones animadas y escritura creativa. Las aplicaciones o herramientas utilizadas para complementar las estrategias elegidas son las siguientes. A continuación te muestro cómo integré estrategias, herramientas y actividades. Una de las estrategias que más utilizo es la de videos explicativos. Para su desarrollo, elaboro una presentación sobre el contenido que voy a trabajar utilizando aplicaciones como Canva o PowerPoint. La convierto a video, lo subo a mi canal de YouTube y luego lo comparto a través de Zoom o la plataforma educativa que estoy utilizando. Lo acompaño de la instrucción o consigna que deben realizar los estudiantes al observarlo. Otra de las estrategias utilizadas para impartir este contenido es el blog educativo, ya que es una manera rápida y divertida de leer, lo que ayuda a la comprensión de textos, mejora la pronunciación, la entonación, enriquece el vocabulario y abre las puertas hacia nuevos escritos. El trabajar el contenido de la carta de agradecimiento en el mes de enero me permitió integrar la efeméride más importante de este mes, el natalicio de Juan Pablo Duarte. Los estudiantes realizaron cartas de agradecimiento orales y escritas dedicadas al Patricio de forma manuscrita y utilizando la aplicación de Word para luego enviarlas por correo electrónico, pero también realizaron dos juegos sobre la vida de Duarte y su familia. El primer juego lleva por nombre Juguemos con Juan Pablo Duarte. Para el mismo, realicé un panel gráfico utilizando la aplicación de Ardora. Este juego consiste en arrastrar frases o fechas hacia el retrato de Duarte según el orden cronológico. El segundo juego también es un panel gráfico realizado en la misma aplicación y consiste en arrastrar los nombres de los miembros de la familia Duarte a su imagen correspondiente. Otro de los juegos creados en la aplicación de Ardora para trabajar el contenido de la carta de agradecimiento es el ahorcado. Consiste en ir mostrando frases e imágenes relacionadas con el tema de la carta de agradecimiento. Se habilitan espacios en blanco con la cantidad de letras que tiene la respuesta y los estudiantes deben completar estos espacios en blanco con la palabra correcta. Al final del juego, obtienen su puntuación, felicitaciones y aplausos. Otra de las aplicaciones que utilizo es Kahoot, la cual me permite realizar creaciones llamativas y muy divertidas, puesto que permite subir imágenes, videos, audios y a los estudiantes les encanta. En esta ocasión, realicé un juego tipo cuestionario sobre el tema de la carta de agradecimiento. Otra de las estrategias utilizadas en esta unidad fue las presentaciones animadas, las cuales son una excelente opción para mantener los estudiantes motivados y atentos, ya que contienen imágenes, audio, texto, gráfico, entre otros, según lo que queramos transmitir. ¿Cómo evaluar una clase diaria o una unidad utilizando herramientas tecnológicas? Al finalizar una clase, podemos evaluarla con herramientas diversas. Dos de las herramientas que utilizo son Jamboard, una pizarra digital que permite a los estudiantes escribir notas, subir imágenes, entre otros, y Mentimeter, que ofrece diferentes opciones como la nube de palabras. Otra herramienta que utilizo es el Dado Mágico, el cual sirve para realizar múltiples actividades y me permite adaptar diversos juegos. Puedo cambiarle el color, colocar puntos, números, imágenes, nombres, preguntas, dinámicas, entre otros. ¿Cómo evaluó la unidad? Una vez terminada la unidad, podemos evaluar los estudiantes a través de los portafolios digitales, especificándoles las asignaciones que deseamos evaluar. Una buena opción es Art Portafolio. Esta aplicación es muy fácil de descargar y usar en los teléfonos móviles. Nuestros estudiantes suben las evidencias solicitadas y las envían en formato PDF o como imagen desde su móvil. Para evaluar los portafolios, podemos utilizar una lista de cotejos realizada en Excel o una rúbrica que fácilmente realizamos en Word, que fue la herramienta que utilicé para evaluar esta unidad de la carta de agradecimiento. Con la llegada del COVID, tuve que reinventarme, convertir la tecnología en mi aliada y ajustar la planificación según la necesidad del tiempo, ya que la metodología de mis clases estaba pensada para la modalidad presencial y por lo tanto las actividades debía adaptarlas a la modalidad sincrónica y asincrónica, ajustadas a la necesidad de mi grupo. Tenía alumnos en un ambiente de aprendizaje inapropiado, aún en casa, y otros con escaso acceso a internet. Para afrontar estos desafíos, me sirvió de mucha ayuda la capacitación brindada por el MINER a través de facilitadores y tutores competentes, los cuales me han motivado a utilizar herramientas novedosas y me han mostrado cómo aprovecharlas al máximo. Pude planificar actividades motivadoras, creativas, flexibles, modifiqué las estrategias de evaluación y elegí aplicaciones que me permitieran ayudar los estudiantes al logro de las competencias y otras que me permitieran crear contenido. Algunas de las lecciones aprendidas han sido que todo puede cambiar de un momento a otro, por eso la importancia de capacitarnos para retos o desafíos futuros. La importancia de compartir lo poco o mucho que sabemos con los demás. En mi caso, realizaba tutoriales diversos y actividades para mis estudiantes. Al ver la necesidad de compartir lo que estaba haciendo con otros luego de la pandemia, hice público mi canal de YouTube, para que no solo mis estudiantes se beneficiaran, sino otros docentes y sus grupos. Además, cuando se quiere, se puede. Las herramientas están ahí, solo debemos elegir la que mejor se adapte a lo que deseamos lograr. Los resultados en general han sido alumnos más integrados, motivados y avanzando en el desarrollo de sus competencias. Padres felices y agradecidos por el avance que han demostrado sus hijos. Padres que se sentían preocupados por la modalidad de clase a distancia, hoy se sienten complacidos, satisfechos y expresan la tranquilidad que sintieron según iban pasando los meses. Observaron el desempeño de sus hijos y mencionan que el aprendizaje fue significativo.